Bueno, hola, buenos días. Nuestra intención con esta conferencia es brindarle a la población toda la información y darle este recurso del conocimiento de cómo se maneja el SAMI, cuál es el protocolo al que nosotros estamos obligados que tenemos que seguir. David es el jefe del SAMI y es el que va a explicar bien el protocolo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, decidimos dar esta conferencia a base de un par de situaciones que se vienen dando en los últimos tiempos, en los cuales salen a cuestionar o a decir ciertas situaciones sin saber por ahí cómo opera el SAMI. Desde que llegó SAMI a salto se consiguió digitalizar lo que es la parte de la recepción de llamadas, capacitar a los telefonistas que ya son radiooperadores. Tenemos gente bien capacitada hoy en día que se capacita en parte por curso y otra en parte con el contacto con el personal médico que tenemos en el hospital. Muchas veces se recepciona la llamada y tenemos un médico al lado de la persona que atiende. En base a un par de comentarios que han ido saliendo, bueno, surge la necesidad de dar esta respuesta. Hoy en día el hospital, como saben, cuenta con cuatro ambulancias, pero es una ambulancia de pronta respuesta que es la ambulancia de guardia. Por lo general la ambulancia no tiene un tiempo de respuesta no mayor de cinco minutos ante una emergencia a cualquier parte de la ciudad y en cualquier horario. Hay veces que estas condiciones se ven afectadas por otro tipo de situaciones como en sí el tránsito, en sí depende el horario, en algunas escuelas que tenemos que circular por esos lugares y nos generan una pequeña demora. Pero por lo general no tarda más de cinco minutos. Esta información, los tiempos que tenemos son en base a que se digitalizó la parte del teléfono, tenemos un programa en el cual quedan registrados los horarios de llamada, de salida, de llegada al lugar, del momento que nosotros nos vamos del lugar hasta que llegamos al hospital. Esta información, cualquier persona que tenga dudas, nos puede llamar, consultar y se la vamos a brindar para evitar eso de que dicen que la ambulancia está siendo mal dado, o sea, comentarios que van saliendo en las redes. Tenemos un chofer de guardia a las 24 horas, que es el que acude a las emergencias. Trabajamos con otro chofer de pasiva, o sea, con dos choferes de pasiva en realidad que los llamamos al hospital en los momentos en los que tenemos más de una emergencia en el mismo horario o con accidentes con víctimas múltiples. O los traslados. Hoy en día el hospital es el único servicio de salto que cuenta con atención de ambulancia. Hace un tiempo teníamos otra institución, bueno, esa institución no cuenta más con servicio de ambulancia, lo que involucra al hospital a no solamente hacer los accidentes de vía pública, sino todo tipo de asistencia médica que requieran los habitantes de salto. Al momento del llamado, los radiooperadores están capacitados para hacer un cuestionario, o sea, interrogar a la persona que llama para saber qué prioridad le vamos a dar en la salida. No dejamos sin atender a los pacientes. O sea, la salida se divide en códigos rojos, amarillos o verdes. ¿Qué significa un código verde? Que el paciente puede esperar media hora, 40 minutos, una hora, porque no va a poner en peligro la situación del paciente. Pero no se le niega la atención. ¿Por qué es importante? Porque no ha pasado situaciones en las que hemos ido a asistir a un código verde y en el transcurso de la atención médica, nos surge otra salida que es un código rojo. Pero una vez que el médico está asistiendo a ese paciente, no lo puede dejar atender. Entonces, por eso la importancia de salir y explicarle a la población cómo llamar al servicio de emergencia. Eso es por una parte. El radiooperador le va a hacer preguntas. Le va a preguntar lo que tenga que preguntarle. Si tiene alguna patología, si el paciente a qué hora empezó con los síntomas. De hecho, hay muchas consultas que se terminan resolviendo por teléfono, porque, les repito, muchas veces hay un médico al lado del teléfono. Otra cosa que le va a pedir el radiooperador, dependiendo del interrogatorio, es que el paciente se acerque al hospital. Porque estamos hablando, sí, en realidad de que por ahí faltan recursos, pero también hay una realidad, le estamos dando un mal destino a la disposición de los recursos. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre hablando de un código verde, ¿no? Exactamente. O sea... Interrumpo, perdón, David. Aclarando este punto, muchas veces llaman a la ambulancia por cuestiones que son de aplicar un inyectable o tomar la presión y eso no es un uso adecuado, es más, es un uso irresponsable del servicio de ambulancia, cuando el servicio de ambulancia es el único efector en el hospital y se dan estas situaciones, que se genera un código rojo donde hay un riesgo inminente de vida y el médico y el sistema de ambulancia, el personal de salud está abocado a algo que nunca tendría que haber salido la ambulancia. Por eso mismo, muchas veces se le pide al paciente que se llegue al hospital. ¿Sí? Porque entendemos cuál es la situación de la comunidad. Estamos teniendo muchísimos accidentes de tránsito también. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que la gente se empiece a interiorizar en el tipo de preguntas que le va a hacer el radiooperador. Nunca se va a dejar de mandar la ambulancia porque, de hecho, la mayoría de los casos se manda. Perdón. Tenía que... se me está pasando algo. Una de las cosas que nombró David y que también salió en las redes es cuando hablan de que hay cuatro ambulancias... Bueno, en realidad hay cuatro ambulancias, sí. ¿Hay ambulancias de alta complejidad? Sí, por suerte. Tenemos ambulancias equipadas para poder trasladar desde un paciente adulto hasta un paciente neonato que requiera una asistencia respiratoria mecánica. En pocos, pero muy pocos municipios, se cuenta con este tipo de ambulancia de alta complejidad. Pero esa ambulancia no va a salir a un domicilio. Esa ambulancia, ¿a quién va a salir? Va a salir a un traslado de un paciente que necesite asistencia respiratoria mecánica. Por ende, ese paciente primero llegó al hospital, fue atendido, fue estabilizado y se usa para un traslado de una institución, de un hospital a otro de mayor complejidad. Eso es optimizar el recurso. Tenemos otras ambulancias también, pero no podemos tener en forma activa a dos choferes, y dos ambulancias en forma activa, porque la demanda para las urgencias que suceden en la ciudad de Salto no justifica el gasto de ese recurso. Sí tenemos la disponibilidad de un segundo chofer y la ambulancia preparada en caso de, como explicó David, un accidente donde hay múltiples víctimas o para el traslado. Hay situaciones que se generan, obviamente, en forma simultánea, y es ahí donde nosotros optimizamos el recurso, pero siempre haciéndolo en forma responsable y comprometida. Toda la información está disponible. Ahora, lo que yo quería decir y manifestar mi malestar, porque así lo siento como un malestar, con respecto a los opinólogos. ¿A qué llamo yo opinólogos? A la gente que habla sin saber, sin tener el conocimiento de lo que realmente pasa. Y eso de hablar sin saber, genera daño. Genera daño, primero que todo, a la sociedad, porque le genera una situación de incertidumbre, de desconfianza. Y segundo, al personal de salud, que está cumpliendo con su labor y que accionó como corresponde. Y me refiero a los comentarios que sucedieron en los últimos días, con respecto a un caso puntual que pasó el viernes, en donde se generaron cuatro llamados simultáneos. Entre las 14 y 51, que cae el primer llamado, tengo toda la información a disponibilidad, si ustedes lo quieren tener. Donde hay un accidente, sale la ambulancia del accidente. Mientras está en el accidente, se genera el otro llamado, que fue de un paciente que estaba en la calle que se descompensó. Mientras está en el accidente, la ambulancia se desocupa, porque la persona que es asistida se negó a subirse a la ambulancia y a ser atendida. Entonces, apenas sale del lugar del accidente, modula al hospital, y al hospital le dice, salió dos llamados más. Uno es un geriátrico, de un abuelito de 80 años, con requerimientos de oxígeno, con dificultad respiratoria, con dolor de pecho. Y a la vez, el de este paciente que estaba descompuesto en la calle. Entonces, el operador, con muchísimo criterio, pregunta al oficial de policía, que nos colabora en casi todas estas situaciones, por suerte. Le preguntamos quién es el paciente. Nos dice quién es. Nosotros conocemos al paciente que estaba en la calle, que es un paciente que tiene un problema de salud mental, que está en una situación de vulnerabilidad, que estuvo acobijado en el hospital ese mismo día hasta el mediodía, que él, en su condición de salud mental, y que no estoy criticando al paciente, porque es lo que él hace, lo que puede y como puede, genera situaciones de simulación, pero obviamente, hasta que nosotros lo evaluamos, no se sabe si es una simulación. Pero no lo hace de maldad, sino porque es su condición. Entonces, nosotros conocíamos al paciente a través del oficial de policía, que fue el que nos dio la información más importante y que más nos ayudó a tomar la decisión para dónde salía la ambulancia, porque estamos hablando de códigos verdes, amarillos o rojos. Y teníamos dos códigos rojos a la vez. No del paciente descompuesto, porque sabíamos quién era, sino del llamado del abuelito en el hogar. Cuando la ambulancia, con criterio del operador y del médico que estaba en la ambulancia, desde el lugar del accidente se va hacia el hogar, sale un tercer, un cuarto llamado, que es un domicilio de una persona de 65 años con hipertensión, que no respondía, que estaba como inconsciente, que en realidad estaba febril, y por eso no respondía. Entonces, cuando terminan de asistir al abuelito en el hogar, salen al domicilio. Por ende, se generaron, sí, varios minutos de demora con el paciente joven, que nosotros conocíamos, que sabemos cuál era su situación, que había estado en el hospital hasta el mediodía, se demoró su atención. Un particular lo lleva al hospital, cuando llega la ambulancia de hacer el tercer domicilio de código rojo, es atendido este paciente que estábamos hablando, que se generó todo el comentario, que en realidad era una situación de simulación, que quedó acobijado otra vez en el hospital, porque está en una situación vulnerable. Todos los horarios están a disponibilidad, porque esto nadie los puede modificar, es una computadora que tira los tickets con todos los horarios del llamado, de cuando sale la ambulancia, de cuando la ambulancia modula desde el lugar de la asistencia y hasta que llega. Entonces, vuelvo al principio. Lamentablemente, los opinólogos hacen daño. Entonces, yo pido a la sociedad, y por eso estamos acá, yo creo que si no tienen la información, van a seguir opinando, y van a ser haciendo daño. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es frenar esto, porque es un acto de irresponsabilidad. Y vuelvo a repetir, es un acto de irresponsabilidad, porque genera en el ciudadano desconfianza y cuando realmente necesita nuestro servicio, no va a llamar y cuando llame va a ser tarde. Entonces, en ningún momento hubo necesidad de sacar una segunda ambulancia, porque todos los códigos rojos fueron atendidos como corresponde. No podemos, en realidad lo estamos haciendo, pero tratando de buscar lo mejor, es tener un segundo ambulanciero que está disponibilidad, que está disponibilidad, que está de pasiva, que no está en el hospital. Pero hay horarios picos, donde hay mayor movilidad de ciudadanos, donde hay mayor número de accidentes, que estamos tratando de que sí esté ese segundo chofer en el hospital. Pero ya les digo, es un recurso que tenemos que cuidar, que tenemos que optimizar y que no se justifica gastar en tener dos choferes en forma simultánea, de forma activa, para el número de habitantes que tenemos y para la estadística que tenemos de accidentes. Todo va acorde a qué es lo que sucede en cada lugar. No tenemos una población de 200.000 habitantes. No tenemos un hospital de alta complejidad que tenga que salir en forma simultánea a accidentes y a su vez a traslado. Entonces, hablando de que esto se dé en forma mucho más numeraria que lo que nos pasa en Salto. Entonces, hay que optimizar el recurso con responsabilidad. Y nosotros lo estamos haciendo. Y le pido a la población de Salto que confíe y que si hay una demora en la atención del paciente es porque ese paciente, cuando se generó el llamado, fue puesto en un código y la ambulancia lo va a asistir. Nunca va a dejar de asistirlo, como dijo David. Pero en el tiempo que ese paciente necesita la atención. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de una conferencia de cómo era la atención en la guardia y que teníamos códigos y que esa información incluso la pusimos en la página del municipio y también está en la sala de espera del hospital? Es lo mismo. Hay pacientes que van a tener horas de demoras y otros que van a ser atendidos en forma inmediata porque son un código rojo. Esa es la forma de optimizar el recurso. Una pregunta, perdón, una pregunta. ¿Pueden decirme qué tripulación tiene que llevar a una ambulancia? Sí, las ambulancias en Salto salen con tres personas. Médico, chofer y enfermero. Que es uno de los pocos lugares donde se consigue, al estar instalado el servicio dentro del hospital, se consigue que la ambulancia salga con el personal óptimo para atender cualquier tipo de emergencia. En otros lugares se ven dos personas. Un médico y un chofer. En Salto tenemos la suerte de que sale tripulada como corresponde. Las ambulancias de guardia están muy bien equipadas para trabajar con cualquier tipo de emergencia. Me atrevo a decir que una de las ambulancias más equipadas de la zona en lo que es la atención al 107. Después las ambulancias de traslado son de tanta complejidad. Tenemos una que vino adaptada para hacer traslado de neos que no hay en la zona casi tampoco. Yo quería hacer hincapié al tema del llamado. Porque hace un tiempo que venimos con el problema de que la gente dice, llamé al 107. No. Y con este caso puntual del viernes, la gente llamó a muchísimos números y no llamó al 107. El llamado ingresa por el oficial de policía que llega al lugar. Por eso de hace un tiempo se empezaron a sacar en los medios de publicidad el número individual del hospital. Lo que es emergencia médica tienen que llamar al 107. ¿Qué pasa? Muchas veces el radiooperador o el personal del hospital conoce al paciente. Y se demora la salida. Automáticamente llaman al 911 o llaman al 147. Y nos ponen en el compromiso. O sea, una vez que llama al 911 tiene que ir policía al lugar. Bueno, nos dirigimos. Pero hay que hacer hincapié y llamar al 107. De hecho, el viernes, yo he visto un par de publicaciones, no se habla del hospital. Nosotros tenemos una forma de trabajar que es tener una red de handy. En comunicación con todos los servicios. Monitoreo, tránsito, policía y bomberos. Y el radiooperador está escuchando. Y en este caso puntual se modulaba, pero no se modulaba SAME. Nosotros nos vamos a intervenir en una comunicación porque una persona en la vía pública puede ser una persona en estado de vereda que a lo mejor llega a policía y lo soluciona. Entonces, hacer hincapié al 107. El único teléfono habilitado para recibir emergencias médicas es el 107. Los chicos de Monitoreo están muy bien capacitados. Hace unas semanas terminaron un curso junto con los operadores del hospital. Están capacitados para recibir llamadas. Pero en ese tiempo que ellos te reciben una llamada, y la pasan al hospital, ahí demora también. Ni hablar que hay gente que llama al 911. Cuando llaman al 911, se demora muchísimo más porque hay un sistema de triangulación donde se pierde información y a nosotros nos llega simplemente el apellido y el domicilio. O sea, hincapié al 107. El teléfono de emergencias médicas es el 107. Cuando se comuniquen ahí, el radiooperador les va a hacer un par de preguntas. La ambulancia puede cargar al paciente, obviamente, y a un acompañante o solamente el paciente. Eso depende de la complejidad del paciente. O sea, muchas veces no podemos traer, si el médico viene trabajando, el familiar entorpece la labor. No es fácil traer una persona con un código rojo que se lo viene reanimando en la ambulancia y venir con un familiar al lado que viene gritando al chofer o viene... En la mayoría de las situaciones traemos un familiar. Eso se había terminado en la época de la pandemia. Ahora ya la pandemia, si bien seguimos, no es el mismo nivel de contagio. Entonces, permitimos que un familiar se suba a la ambulancia. En realidad, cuando se trata del traslado de un paciente de un hospital a otro, generalmente va un familiar acompañando, que va en la parte de adelante del móvil, y en la parte de atrás donde está el paciente va asistido por la enfermera y el médico. Cuando es una situación de un traslado, ni hablar si se va a hablar de un menor. Un menor de edad siempre tiene que subir un mayor o el adulto responsable del menor. Eso en cualquier situación. Y una cosa que quería aclarar con respecto al 107, en realidad sumar más a lo que dijo David, que muchas veces se dan situaciones de demora de llamar al 107, generalmente en los accidentes, en lo que pasa en la vía pública. Porque todo el mundo en la desesperación de ayudar a alguien, todos van encima del paciente, de la persona que se accidentó, que le pasó algo, y nadie toma el teléfono y llama al 107. Y ahí siempre hay una demora. Entonces todos creen que llamaron, pero nadie llamó. Eso sucede muy frecuentemente. En todos los cursos de accidentes y de asistencia al paciente y de reanimación que se hace al sistema de salud, siempre se habla de detecto a la víctima, hago el llamado, asisto a la víctima. Doctora, en muchos de los accidentes que se han dado, muchas veces hay más de una víctima. Llega la primera ambulancia, la de pronta respuesta, y después se tiene que aguardar a la segunda ambulancia que viene con el chofer que estaba de guardia pasiva. ¿Cuál es el tiempo de demora lógico en ese tipo de situaciones? Sí, todo depende de la víctima. Siempre cuando hay múltiples víctimas, se prioriza según la condición de salud de la persona. La persona que aguarda es la que sería un código amarillo o verde. La que se asista en primera instancia es un código rojo. Por lo general se trabaja, como explicó la doctora, no se justifica tener un chofer 24 horas de refuerzo, si bien estamos empezando a cubrir algunos picos de horario en los que sabemos que hay más demanda, la primera ambulancia está equipada para trabajar en el lugar. Si vamos a los protocolos de emergencia, la primera ambulancia no se puede retirar del lugar hasta que llega la otra. ¿Qué significa esto? Que la ambulancia, el personal que llega va a hacer una evaluación de la escena, si tenemos dos víctimas, y va a subir a esa misma ambulancia la víctima que crea que está más grave, porque arriba de la ambulancia van a empezar a trabajar, hasta que llegue la segunda ambulancia. Para la gente que está en el lugar puede parecer una eternidad, pero si yo los invitaría a que vayan a ver los registros, la segunda ambulancia puede llegar a tardar 7 minutos diciendo que tenemos un chofer en su casa, que llega al hospital y sale con otra unidad. Y que las distancias son cortas. Exacto. Estamos en una ciudad de Buenos Aires donde las distancias son mucho más largas, entonces la llegada del personal de pasiva para salir rápidamente es muy corto tiempo. Exactamente. Pero bueno, la ambulancia que llega es la que está equipada para trabajar en emergencia. La que va a llegar después tiene equipamiento, pero es más equipamiento de traslados. De alta complejidad de traslados. Pero la ambulancia que está de guardia, que está de primera respuesta, tiene todo para trabajar en el lugar. También demora a veces, y llamo a la solidaridad de la población, no nos respetan cuando vamos con sirena. Voy a responder un comentario muy puntual que leí en una de las redes. Dice, la ambulancia llega sin sirena al lugar. Sí, muchas veces vamos sin sirena porque está comprobado que la sirena aumenta el riesgo de accidente a la gente que va circulando. Porque pasa que llegamos nosotros y se empiezan a abrir los semáforos, podemos generar un accidente más grande. Entonces, por eso a veces la gente opina sin saber. Pero bueno, muchas veces la ambulancia va a llegar sin sirena. Que está además de aclarar el hecho de que la ambulancia tenga que ir con sirena. La ambulancia, si va con baliza, está en servicio y está asistiendo a alguien. Deberían darle prioridad de paso. Nos pasa que vamos, así todo, con sirena en algunos horarios y nos pasan por adelante, no nos ceden el paso, ni hablar en algunos horarios cuando tenemos que volver. Por ejemplo, evitamos la Escuela San Martín, porque todos sabemos la situación de la Escuela San Martín a la entrada y salida de los chicos. Es muy difícil controlar. Por eso llamamos a la solidaridad de la comunidad. Porque son los principales responsables. Después podemos culpar si queremos a quien... Pero los principales responsables es la comunidad. No nos ceden el paso. No tenemos lugares para estacionar, por ejemplo, en los geriátricos. Están las niñas delimitadas, están pintadas con rojo. En la clínica, está pintado con rojo y sin embargo la gente nos estaciona ahí y tenemos que estar cortando la calle, generando una incomodidad, poniéndonos en riesgo a nosotros. Nos pasa muchas veces en la salida del hospital. Nos estacionan en la salida de la ambulancia. Entonces, son detalles que a lo mejor la población no conoce y puede demorar a veces la salida. A veces tenemos que buscar a un chofer que se bajó al hospital y fue a ver un paciente y tenemos que estar buscándolo porque no podemos salir. O sea, llamamos a la solidaridad de la gente. Con el paciente que estaban asistiendo, ¿no? Porque no es solo llegar y dejar al paciente y ya está, ¿no? Es un equipo de trabajo. Porque el paciente cuando ingresa, por ejemplo, tenemos un accidentado, es un código rojo. El médico, el chofer y el enfermero que asisten al paciente en el lugar del accidente llegan al hospital, entregan al paciente, al médico que está ahí asistiendo, pero ahí se demora un tiempo porque quien asistió en el lugar del accidente tiene que informar al otro médico toda la escena del accidente porque si hay un fallecido, el accidente es de mayor gravedad y ese paciente puede tener lesiones internas que se sospechan según la escena del accidente. Entonces, es un trabajo en equipo y de comunicación.